Hola Chile, soy Marvin Zin, a la orden, estilista retirado de las primeras damas de Costa Rica. Vivo aquí en la Ciudad de México. Un saludo para todos, todas y todas quienes están en mi Facebook. A Chile, al señor Felipe, muchas gracias por la entrevista que me han hecho. Y a Dulce, y al señor Viejo Árbol, que le digo yo, porque cuando yo pongo Viejo Árbol, ya me sale el nombre. Y que Dios bendiga a Chile, aquí en la Virgencita de Guadalupe. Y Dios las bendiga también, porque Él siempre está con nosotros. Y de veras, Él es el único que está con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Chao.